Yo nací en el 2005, perdón, esto no va a salir, pero cuando vos estabas naciendo, yo ya estaba casi terminando la secundaria. Se está angustiando Aldana ya. Sí, ya estoy por llorar. Bueno, les cuento más o menos cómo es el formato. Y nada, esto de la onda es relajado. Igual me parece que ustedes la tienen mucho más clara que los otros. En palabras, un podcast del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Bueno, estamos grabando el cuarto episodio de En Palabras en el Día de las y los Estudiantes, en un mes muy asociado a las juventudes. Y también estamos a muy poquito de las elecciones que van a definir el rumbo de los próximos cuatro años del país y en las que se está particularmente pensando en el voto joven. Y para charlar sobre juventudes, participación política, soberanía, comunicación, pensamos que lo mejor era escuchar directamente a jóvenes que participan de la vida política. Por eso, hoy estamos conversando con Victoria Eliaskovich, que integra el proyecto Falta en Vido, una red federal e independiente de jóvenes que se interiorizan sobre las realidades regionales y provinciales, conversando con referentes y gobernadores. Y también fue hasta el año pasado la presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires. Y también estamos con Violeta Weber, estudiante avanzada en Relaciones Internacionales en UNSAM, periodista internacionales, columnista en Futurock y una de las fundadoras del medio de comunicación MATE. Bienvenidas. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Ustedes son de una generación que es posterior al 2001, que es posterior, por supuesto, a lo que es la Guerra de Malvinas y casi posterior también a lo que fue el proceso de ampliación de derechos que se dio en nuestro país a partir del 2003 con la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia. ¿Qué es lo que les atrajo a ustedes para investigar la historia y para participar en la vida política? Bueno, en lo personal creo que tuve la suerte de nacer en una familia muy politizada, donde siempre se habló de política en las comidas, en la casa. Y durante la educación, o sea, yo estudié en la escuela pública, en la primaria y en la secundaria en escuelas públicas y en esos contextos había como un interés de los docentes por enseñar historia argentina, historia reciente argentina. Y siempre estuvo muy presente, digamos, todo lo que tiene que ver con explicar lo que pasó durante la dictadura militar y, bueno, por las causas de derechos humanos. Y durante el secundario creo que también la militancia estudiantil te acerca a eso. En mi caso, y creo que también vos que fuiste al Nacional, yo fui al ICO9, los desaparecidos del mismo colegio son un símbolo muy importante para entender que a las personas a las que les pasaba eso eran personas como uno. Y en ese sentido creo que hay algo que uno no puede ignorar. Vicky. Yo también nací en una familia relativamente politizada, no sé si politizada, sino más bien como multicultural. Y más que nada mi militancia con los derechos humanos tiene que ver mucho con mi militancia con el colegio, con sentirse identificado con los estudiantes del Nacional de Buenos Aires que están desaparecidos. Pero posteriormente y en este momento y en este contexto se vuelve como a dar una vuelta de que muchos ya pensábamos que ya estaba saldada la discusión y aparentemente no la está. Para mi generación yo creo que sí, pero también está bueno revisar la historia, como que yo soy muy pro-revisionista porque revisarla significa volver a discutirla y volver a discutirla siempre es bueno. La cuestión es ahí tal vez no volver a traer los mismos discursos de siempre y renovarse. Entonces me parece que en ese sentido esa es como mi militancia a los derechos humanos. De qué manera volver a traer esa discusión de la historia sin tanta cita y con más vanguardia o más renovación. Y en ese sentido también siguiendo con la misma línea de preguntas, si recuerdan cómo puntualmente llegaron a Malvinas o conocieron la historia de Malvinas o qué hecho sucedió puntualmente que las conectó con Malvinas. Sí, yo tengo dos recuerdos de la infancia en relación a Malvinas. Uno que tiene que ver con que mi viejo es muy futbolero y hablaba un montón del Mundial 78 y lo contradictorio de estar viviendo eso con expectativa y a la vez saber lo trágico o de lo que significó ese episodio en ese momento. Que ellos eran chicos, mis viejos eran chicos. Y después tengo otro episodio que es durante la escuela primaria en cuarto grado una docente, una maestra que se llamaba Pato, su marido era excombatiente de Malvinas, entonces lo trajo al colegio para que nos diera una charla y me acuerdo muchísimo de eso y que fue también un poco como tomar conciencia. Yo la verdad es que no tengo como un episodio que diga, che, fue acá. Sí hay algo como muy nacionalista en esa reivindicación que uno se siente como muy convocado, ¿no? Muchas veces termina pasando que ciertos espacios incluso de la militancia y de la política resignan ese nacionalismo por una cuestión tal vez más del presente y de que, bueno, el nacionalismo no es tanto sino más el latinoamericanismo, que está buenísimo pero es una discusión muy cerrada y como que yo soy muy nacionalista y me pasaba algo de como una cuestión imperial, como antiimperialista, decir, che, la puta madre, son nuestras. Y frente a eso, como empezar también a redescubrir la historia previa a la guerra y que, bueno, como Perón, por ejemplo, manejaba la cuestión diplomática de Malvinas, que es un tema reinteresante y que también tiene que ver con una cuestión muy nacionalista del campo nacional y popular. Me pareció interesante recién lo que decía Vicky porque a mí me pasó un poco al revés, que es, yo estudio internacionales y estudiando la Primera Guerra Mundial como que me inspiraba más bien como el nacionalismo es algo que no da siempre buenos resultados y a través de conocer ciertos reclamos como que me viene al revés, como que yo empiezo en el latinoamericanismo, que me convoca muchísimo y que creo que es una discusión que a veces se queda corta pero que nos da mucho para pensar y mucho para aprender y que es en ese marco de resistencia como regional y enclaves regionales que se puede pensar en los reclamos nacionales y ahí uno se interioriza y ahí, no sé, a mí me sale también lo nacionalista en relación a este tipo de reclamos y específicamente el de Malvinas. Interesante porque sin proponerlo ya se armó un debate. Ya desde hace unos años se habla de la revolución de las hijas, de los derechos que se conquistaron en materia de soberanía, no sólo de la soberanía territorial sino de los cuerpos en materia de salud, soberanía sanitaria, bueno, la despenalización del aborto. ¿Qué otras luchas protagonizan hoy los y las jóvenes por la soberanía? ¿Cuáles son las agendas? Para mí hay una agenda de la soberanía que entra un poco con nuestra generación y que a mí me parece como medio criminal que recién entre con nuestra generación, que es la agenda por la soberanía ambiental. Y que es una agenda que pone sobre la mesa que el daño que nosotros hacemos al ambiente, que los efectos de nuestra actividad humana sobre el territorio que habitamos nos afecta directamente porque afectar la tierra es afectar también a nuestros cuerpos porque, aunque parezca re raro, nosotros también somos la naturaleza. Y esa división artificial entre naturaleza y sociedad es como ficticia. Entonces, recuperar esa soberanía es también recuperar la soberanía de nuestros cuerpos, es también recuperar la soberanía de los reclamos territoriales y de los símbolos y la identidad que tenemos sobre los territorios. Entonces, creo que un poco es un concepto que podemos dividir en diferentes aspectos, pero igual se trata siempre del mismo sentimiento, que es cuidar lo que es nuestro, protegerlo y no dejarnos conquistar en cierto sentido. Entonces, en un contexto en el que sabemos hace décadas los impactos que tiene nuestra actividad sobre el ambiente, es como muy loco que recién ahora exista una generación que lleva adelante ese reclamo y que también es bastante incipiente de todas maneras. Yo la verdad es que no sé si tenemos un reclamo como generación. A mí me pasa un poco que hay algo de pensarnos como uniformes cuando no lo somos, simplemente compartimos edad. Sí, me parece que en este contexto, por supuesto, la militancia y ciertos sectores un poco más, no sé si académicos o de la militancia tradicional, por supuesto que llevan a cabo y tienen su agenda. A mí me parece que el reclamo actual contemporáneo ahora es estrictamente económico y laboral. Lamentablemente, me encantaría que la juventud pueda tener un reclamo realmente fervorizado y homogéneo de tanto ambiental como feminista, pero no es así. Y también hay algo de encauzarnos a nosotros como generación, como bueno, ustedes son la agenda de los derechos civiles, que para mí son sociales, pero derechos civiles, sociales, colectivos, porque para mí también son colectivos, y no los derechos tal vez económicos o laborales. Entonces, para mí hay algo de que nos definieron tanto en ese lugar, o sea, vos ya nacés sabiendo que vas a ser como la revolución joven, ahora es o era el pañuelo verde y el ambiente, y es, che, está todo bien, pero yo también quiero poder alquilar. Entonces, la situación económica me parece que nos llevó a una regresión en cuanto a cuál es nuestra agenda, y nos desafía en ese sentido, y nos encuentran muy, muy dispersos, y sin estar militando. No existe una militancia orgánica, con orgullo, con ganas y con motivación, en un contexto en donde ni vos mismo tenés como una salida. Ayer he escuchado a Ofelia decir que se fue abandonando un poco esa agenda, porque, bueno, el reclamo es, che, no se llega a fin de mes. Yo entiendo que me digas, eh, a quién le importa, digo, me estoy poniendo en el abogado del diablo, a quién le importa el aborto si no llegas a fin de mes. Bueno, ahí yo creo que el problema, más que el aborto, es no llegar a fin de mes, ¿viste? Es como hay una cosa, me parece medio desesperante, y creo que si al interior de nuestra propia fuerza se pone fácil abandonarlo, creo que es difícil que le contagiemos al resto de la sociedad, o a las pibas, que ahí tuvieron su primera movilización, su primer acercamiento a la política, que se queden ahí. Nos pasó un poco, a mí me parece como que el movimiento feminista, también habla como un poco de nuestra dirigencia, que no la supo encauzar como derecho social, sino como derecho civil individual, de mi cuerpo a mi decisión, no, no es tu cuerpo a tu decisión, son muchos cuerpos colectivos. Es una política pública, de salud. Exacto. Yo coincido con que el problema principal y la preocupación de todos nosotros, y en eso me incluyo, es llegar a fin de mes, tener un trabajo, o muchos trabajos que te alcancen, y la crisis habitacional, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires, que es imposible pensar un proyecto de vida siendo joven, y más eso, trabajando y estudiando. Pero me parece que hay como, en la pregunta por cuáles son las agendas que surgen, en el marco de compartir totalmente esto que decís, de que no hay una homogeneidad de agenda o de pensamiento en general. Bueno, creo que eso queda demostrado por la juventud que milita mucho a mi ley. Pero sí creo que hay como una concepción que cambia, que tiene que ver con que hay ciertas agendas que son transversales, y creo que también a eso se refiere Ofelia, que es tipo, sí, o sea, yo no puedo pensar en el aborto si estoy teniendo que llegar a fin de mes cuando no llego. Pero sí de decir, como, no hay que esperar a que esté todo bien para hacer una política pública en relación a, qué sé yo, la gestión menstrual. Y en este sentido, recupero lo que decía del ambiente en relación a que en la crisis ambiental los primeros y los más afectados son los sectores más vulnerables. Exactamente, pero frente a eso lo que pasa un poco con nuestras agendas, es che, no es que hay nuestra agenda, tu agenda. O sea, no es que la inflación es porque nosotras estuvimos demasiado tiempo con el pañuelito de oro. Claro, exacto. Pero sí hay algo de que yo como militante social feminista, sí hay una cuestión de, che, los derechos, la ampliación de derechos sociales se dan siempre un poco más en los márgenes, es decir, es la determinación de un gobierno. O sea, cuando Néstor Kirchner viene y dice, che, voy a reivindicar los derechos humanos, no estaba en agenda, es algo que él decide. Pero es imposible de abarcar si no tenías un planteo económico viable y que efectivamente la gente empezaba a estar más tranquila. Como presidente de la nación argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Teniendo en cuenta esto de la heterogeneidad y la complejidad que requiere pensar en agendas de juventudes, traigo otra pregunta que es, bueno, ¿cómo se podría incorporar a estos debates todo lo que está alrededor de Malvinas? Por ejemplo, la soberanía, la geopolítica, los recursos marítimos, el agua dulce, los recursos estratégicos. No solo lo territorial y el reclamo histórico, sino que hay un montón de otros temas que están alrededor de Malvinas que pensamos cómo se pueden incorporar en esas agendas. Yo creo que ahí lo programático es muy importante. O sea, a la juventud le gusta que le propongan porque no es pelotuda y porque espera un resultado. Yo creo que la primera discusión a saltar es, che, no es solo un reclamo histórico, no es que no solo no te tenés que olvidar, sino que hay una discusión a futuro posible. Entonces, así como discutimos los derechos humanos como un reclamo histórico, como para que no se vuelva a repetir, si se quiere, eso es como lo más, el speech. Sí hay algo programático detrás de eso. Y respecto a Malvinas, más puntualmente, como se trata un conflicto geopolítico, mucho más todavía. Hace un tiempo me interesé mucho, empecé a investigar como, bueno, de qué manera se puede tratar esto geopolíticamente. Y encontré que hay un montón de maneras posibles de abarcar el tema, que incluso los distintos gobiernos lo han abarcado de distintas maneras en los últimos años. O sea, hay incluso un speech en la ONU es distinto que otro. Entonces, che, ¿de qué manera lo abarcas? ¿A quién estás mandando a Cancillería? ¿De qué manera se llevan a cabo las políticas internacionales con el Reino Unido? Entonces, frente a eso me parece que hay una cuestión esperanzadora muy grande que se puede dar y que se puede aportar a nuestra generación. Es decir, che, no es un reclamo perdido y muerto. Sí, yo coincido con lo que decía Vicky y también pensaba en que también es como es un momento del mundo en el que la geopolítica de los recursos, como bien decías, en relación a los recursos marítimos y a la potencialidad de Malvinas en relación a lo que nos da, además de lo que es y lo que significa. Bueno, como que estamos en un contexto muy global en el cual hay algunas asimetrías de poder que se reconfiguran a partir de la tenencia de ciertos recursos. Y que en ese contexto, por ejemplo, nosotros, qué sé yo, tenemos litio y a partir de que nosotros tenemos litio y de que en Bolivia, Argentina y Chile está el triángulo del litio es que Europa, que es totalmente dependiente del litio, tiene que sentarse a negociar con la Cepal y es en ese contexto que aparece la primera declaración de Malvinas por su nombre argentino en una declaración internacional firmada por la Unión Europea. Entonces creo que hay ciertos contextos que son simbólicos, pero que también remiten a contextos muy concretos en relación a los recursos físicos que hay en los territorios, que tienen que ver con que uno tiene más margen de acción y tiene más capacidad para negociar los términos de intercambio con países que históricamente tuvieron más poder que nosotros a partir de la gestión de los recursos naturales y a partir de la gestión del territorio. Entonces en ese sentido creo que esa es una buena punta para tirar el hilo, para decir como lo que, eso que decía Vicky, no es algo que hay que recuperar porque no hay que olvidarse y porque fue injusto que nos lo sacaran, porque eso desde ya, pero eso no es todo lo que está pasando ahí. Digamos, la tenencia colonial del Reino Unido, la ocupación ilegal del Reino Unido es un accionar que es tremendo que suceda en el año 2023 y que hay muy pocos territorios coloniales que quedan en el mundo y que no podemos abandonar ese reclamo por una cuestión de memoria pero también por una cuestión de coherencia, o sea, solamente hace falta mirar el mapa para darse cuenta de la incoherencia total que es, tipo, que ese territorio sea del Reino Unido. En Palabras, un podcast del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur. ¿Cómo creen ustedes que se puede romper esa naturalización de estas agendas que se van corriendo, de estos reclamos que se van abandonando o posponiendo? En tu rol, Violeta, de comunicadora, de medios autogestivos, ¿cómo crees que se puede contrarrestar o problematizar ese tipo de discursos? O en tu caso, Vicky, que ha sido parte de un centro estudiante, lo que tiene que ver con la construcción de consensos y de discusiones, bueno, ¿cómo se puede volver a instalar en los ámbitos más juveniles de discusión el tema Malvinas? A mí me parece que, en términos de, che, ¿cómo lo volvemos a traer el tema Malvinas? Tenemos un montón de tierras fértil, tenemos pibes que no se conforman con los resultados de 8 años, o sea, 8 años son la mitad de mi vida. Yo no estoy conforme con lo que viví la mitad de mi vida y me voy a poner exigente para con mi dirigencia y voy a esperar y pretender que algo cambie. Y hay un montón de terrenos fértil porque ahora empiezan a aparecer los discursos nacionalistas. Entonces hay dos opciones en el campo popular. O vamos con, bueno, no, una visión un poco más amplia internacional o latinoamericanista, que está buena, pero que se puede discutir entre un par y puede ser como esto de los márgenes de un gobierno. O sea, che, la determinación política, bárbaro, la banco. O podemos ir con un discurso nacionalista amplio, que encima es un terreno que nos lo dejan allanado. Una mina que dice que podemos entregar las Malvinas y otra que dice, la que se va a dedicar a Cancillería, Diana Mondino, que van a poder elegir los isleños su propia determinación. Entonces, frente a eso, en el campo nacional y popular, que es nacionalista y es, sobre todo, reivindica, o sea, reivindica justamente la soberanía territorial y la autodeterminación de sus pueblos, de che, efectivamente, es nuestro territorio. Entonces, frente a eso, me parece que, desde el peronismo al menos, que es de donde yo hablo, hay un montón de terreno fértil. Porque teníamos a 40 millones de personas cantando por el Mundial la canción de que no se iban a olvidar nunca de los pies de Malvinas. Entonces, es una herida abierta. Si es una herida abierta, la política puede tomar la determinación de cerrarla o encauzarla mínimamente frente a una generación que elige no conformarse frente a ocho años donde la pasó como el orto. Entonces, en vez de pensar al pibe que vota mi ley como un pelotudo, como una persona que no está con la agenda ambiental o feminista, es che, gordo, es un tipo que no va a aceptar el contexto en el que vive y no está conforme con lo que vive. Entonces, afortunadamente, tenemos una generación que exige, demanda y encima proyecta en el sistema democrático. Nos guste o no, es dentro del sistema democrático. Entonces, para mí es hipercapitalizable esos pibes. Es un poco lo que charlábamos recién, de empezar a proponer algo nuevo. Como ya los discursos que son los históricos ya los conocemos, ya los escuchamos, ya no resuenan. El reclamo por Malvinas, de alguna manera, no se articula igual según cualquier contexto mundial. Y es un momento, retomando lo que decía recién, en el cual las asimetrías de poder no están tan, digamos, inamovibles. Entonces, me retomo también a Cristina sobre el litio, qué vocación de colonia. Cuando vos te sentís colonia, soltás la toga ya en cosas que no hay que soltarla. Y que si vos te haces de tu propia nación, de tu propia patria, bueno, se reconfigura un poco como uno se planta con esos reclamos. Para nosotros, Malvinas, junto con otras causas como las que hablábamos de derechos humanos, en algún momento, o se está dando ya, una especie de trasvasamiento generacional. Va a haber un momento en el que personalidades y referentes de esas temáticas ya no estén y que sea necesario hacer un trasvasamiento generacional. Entonces, pensábamos, ¿cómo ven ustedes ese trasvasamiento? ¿Y cómo creen que se puede trabajar o interpelar a las nuevas generaciones para mantener vivas estas causas y estos reclamos? Para mí, hay algo de escuchar más. Como de que no nos estamos escuchando lo suficiente entre nosotros. El triunfo de Milley fue porque no escuchamos a la gente que iba a votar a Milley. Me parece que hay algo de escuchar y de pensar cómo argumentar o cómo discutir a partir de dónde está parada la otra persona. Y creo que eso te permite entender mejor, no solo lo que el otro está diciendo, sino lo que vos mismo pensás. Y creo que hay algo ahí de eso y también de que hay como una generación que está muy frustrada con no sentirse representada y con no sentir que la política está dirigida a ellos. Entonces, me parece que hay ahí como un ida y vuelta de como las generaciones más grandes, como desde un lugar de vos no entendés lo que pasó antes, y las generaciones más chicas de vos no entendés lo que está por pasar. Y que hay un choque ahí que impide que haya un consenso en ningún tema, porque nadie se pone a pensar como, bueno, ¿y qué nos sirve del pasado para el futuro? Y de la situación actual de generar ese cruce. Entonces, para mí, creo que es algo que depende mucho de cada tema, obvio, en lo micro, pero que para mí los cruces tienen que ver con eso, con escucharnos más y con no intentar ganar la discusión, sino entender y argumentar según lo que el otro dice y no según lo que uno quiere demostrar que sabe. Yo creo que ese trasvasamiento se da más que nada desde el poder. O sea, a mí me parece, a ver, como construcción de poder y como persona que le parece que el poder es el mayor ordenador de todo y de la política, por sobre todo, me parece que es una determinación, por supuesto, de gobierno. Es decir, es una política programática y efectiva de determinación de a dónde vas con tu discurso, a dónde vas con tu ejecución en materia de gobierno. En lo inmediato, me parece que la militancia, por supuesto, puede hacer su parte y que existe como un montón de terreno fértil, como decía antes, de che, hay un montón de pibes que todavía se sienten fervorizados por eso, aunque no tienen ni un familiar veterano ni le llega de ninguna manera. Pero te toca, de alguna manera te toca. Entonces, frente a eso, me parece que primero se hace desde el poder con una determinación ubernamental de decir, che, vamos a volver a traer la agenda de Malvinas. Y en segundo lugar, me parece que es una cuestión, como decías, de volver a escuchar a estos pibes, pero también hacerlos... Me parece que es muy importante esto que decías de escuchar, de che, primero tenés que entender al sujeto al que le estás hablando. Y en base a esto, a mí me parece que una ejecución muy importante es empezar a formarlos o que formen parte de la discusión geopolítica. Es decir, hay una manera de volver a que las Malvinas sean nuestras y tenés que comprender el escenario geopolítico, porque ahora todos dicen, che, me quiero ir del BRICS porque el BRICS es China y el China es comunista y esto es la Guerra Fría. Entonces, che, si la gente ahora está hablando de geopolítica, hablemos de geopolítica en serio, hablemos de Malvinas, hablemos de si se está cayendo un imperio internacional y se está fundando otro que encima es multipolar y vamos a involucrar eso y queremos ser potencia mundial, che, ahí podemos traer la agenda de Malvinas. Y los pibes van a estar hiper involucrados en eso porque los argentinos somos muy nacionalistas y es algo hiper capitalizable. O sea, los pibes son muy nacionalistas, entonces es una determinación de gobierno también formatear a las nuevas juventudes en decir, che, vos también podés formar parte de la discusión geopolítica, vos también te podés formar en esto y el día de mañana también podés discutir y ganar esta victoria. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. De hecho me encanta que hayas traído la cuestión de los BRICS, que es algo que me apasiona completamente. Pero creo que hay un... O sea, que en los discursos de derecha que están en auge en este momento, a nivel nacional y también a nivel global, opera mucho todavía el anticomunismo de la Guerra Fría, digamos, de Rusia, Estados Unidos. Y es muy tremendo eso. Porque de repente vos decís como... Tenés un imperio que está en baja, Europa que está totalmente dependiente de minerales de afuera y que también está re en baja, o sea, es una depre. Las posiciones de Europa en la escena internacional son una depre. Y encima son todos fachos viejos que quieren, no sé, que no entran los migrantes. Y es tipo, están pasando otras cosas, podés tener otra agenda. Y Estados Unidos, que el dólar tiene inflación, a mí me llama mucho la atención este fenómeno que vos decís de... Tenés un occidente muy desgastado, y por otro lado, China como potencia en auge, que va a ser la próxima potencia mundial, de cabeza, pero que tiene otras características, imperialistas también, imperialistas también, pero tiene otras características en relación a cómo desarrolla sus relaciones con el sur global. Y vos decís, China, los BRICS, China, India, India ahora es el país más poblado del mundo, son países que tienen mucha potencia, Brasil, y vos decís, qué golazo estar ahí. O sea, estás jugando en primera. O sea, los BRICS son más importantes que el G20, son más importantes que... O sea, te digo que juega a la par del G7, que es como... Nivel... O sea, lo que se dice ahí, lo que se decide ahí, tiene mucho peso internacional, y los organismos financieros que ahí se crean, tienen otro juego político, ideológico, que te permite tener más margen de acción, porque, como bien decía Vicky, es como un orden que es... O sea, promueven un orden que es multipolar, que reconoce la potencia de África como región, que reconoce la potencia de América Latina como región. Entonces vos decís, qué loco, que en un mundo globalizado, interdependiente, donde es imposible jugar solo, peleamos por la oportunidad y tenemos el apoyo de Brasil para entrar a un bloque así, y que los dos candidatos más votados en las elecciones primarias digan, no, yo si asumo, me voy a la mierda. Me parece que en los momentos en donde las estructuras avizoran su fin, es cuando más recalcitrantes se vuelven para defender sus posiciones. Pero, es como, para mí es muy como el pacto de Roca-Runzimán. Sí. Tipo, che, estás cerrando un acuerdo con un imperio que se está cayendo. Claro. Entonces hay algo para mí muy interesante, de che, si nuestra oposición, entendiendo oposición como algorilismo, si el antiperonismo, es completamente, tiene mucha vocación de colonia, che, tenés un montón de terreno para hacer, porque la gente que está cantando la canción del mundial, es efectivamente nacionalista. Yo para terminar, dos preguntas. Una, más para Vicky, que es cómo construir consenso y participación por fuera de las organizaciones políticas. Me imagino que existirán quienes te apoyan y también detractores. Y después me gustaría, para cerrar, que cada una hable un poco de sus proyectos, ¿no? De falta de mido, de mate. Ok. Sobre los que están afuera. Yo creo que, bueno, esto es como un mea culpa, que ni siquiera es mío, porque yo no existía, no, era una pendeja, pero sí hay algo de empezar a atraer un poco más esta rebeldía y dejar de hablar con aires de superioridad en calidad de militante, ¿viste? ¿Quién carajo sos? Militás hace tres años, tenés 18 años, que me vas a venir a bajar una línea a mí, que soy tu par. Entonces, frente a eso, es un poquito más de humildad y un poco más de realidad política y de pensamiento crítico, porque también, mientras algunos militantes estaban hablando de, por ejemplo, no sé, ciertas agendas hiper cerradas, mientras estaban hablando de, por ejemplo, Vicentín, está bárbaro Vicentín, pero había un, o sea, se cerró el acuerdo con el fondo y nadie se dio cuenta. Y recién ahora nos damos cuenta que cerrar con el fondo no sé si estaba tan bueno, en esos términos al menos. Entonces, hay algo un poco de empezar a cultivar ese pensamiento crítico, que para mí también se hace muy desde el poder, es una bajada de línea, de, che, vos sos militante, pero antes de militante sos individuo, sos persona que vive en un sector con tu realidad social, que convive con su entorno y que piensa de manera colectiva, pero que también sos una persona, pensarse primero también argentino antes de militante o antes de peronista o lo que sea. Entonces, es como bajar un poco a tierra con humildad y empezar a discutir realmente, tipo, che, estoy escuchando al que tengo al lado y empezar a ser un poco más irreverente, también con la orgánica. La verdad es que yo estoy yendo por allá y es donde me parece que hay que ir y voy a cubrir ese espacio y si la pego buenísimo y tuve razón y si no tuve razón, bueno, al menos lo intenté. Mate, vamos con Mate. Mate es un proyecto bárbaro que está coordinado por Ivana Sherman, se banca con los aportes de los suscriptores, lo cual es... Para quienes no lo conocen, ¿qué es Mate? Para quienes no lo conocen, Mate es un medio autogestivo fundado por cuatro mujeres que sale por YouTube principalmente, aunque también tenemos newsletters y tenemos, salimos por Twitch, por stream y elaboramos muchas redes en el cual, bueno, hacemos, intentamos hacer cobertura de noticias con humor para que la realidad duela un poquito menos. Entonces, bueno, cubrimos nacionales, obviamente, y bueno, yo me ocupo de la parte de internacionales y ambientales, así que bueno, hacemos dos noticieros por semana, hacemos tres newsletters, uno de violencia institucional, uno con una agenda más cultural o relacionada como a temas más literarios o culturales y después, bueno, yo escribo un newsletter de internacionales que se llama Mate Mundi esta semana hablamos de la declaración de este mismo espacio de la EXESMA como patrimonio de la humanidad por la UNESCO que es algo que tiene una implicancia simbólica pero también práctica que es que a partir de ahora es responsabilidad de la comunidad internacional proteger este espacio así que tiene su peso eso también y también bueno, es lindo estar acá esta semana. ¿Y Faltanvío? Faltanvío es un proyecto que se llama Faltanvío porque tenemos tres cartas juventud, gestión y federalismo juventud porque es un proyecto de 18 a 25 años gestión porque en estos momentos donde se pretende como odiar a toda la casta nosotros venimos a reivindicar a ciertas castitas que funcionan bien ciertas municipales y gobernaciones que nos parecen que son muy buenas o sea, si venís religiando hace 20 años o sos un señor feudal o algo haces bien entonces queremos como somos personas que nos queremos dedicar a la función pública que queremos ser dirigentes que tenemos esa ambición de poder pero antes de la construcción de poder nos parece muy importante más en este contexto aprender y aprender con una visión federal porque queremos armar una red federal de jóvenes que estén involucrados en la gestión pública que reivindiquen y que entiendan y que aprendan la gestión pública y la dirigencia política y cambiarlo un poco desde adentro o llevarles nuestras miradas rediscutir un poco la agenda joven cómo vemos a las distintas problemáticas regionales de cada provincia y en vínculo con el resto de las provincias y con la nación así que eso es un poco como la intencionalidad ¿Y se los puede seguir en algún lado? Sí, nos pueden seguir en Instagram somos somos falta en vivo y el arroba de mate y el arroba de mate es arroba somos mate en cualquier red social y a mí me pueden seguir en arroba violeweber que también hago contenidos de internacionales y ambientales y todo eso Bueno, muchísimas gracias No sé si quedó algo o están bien No, agradecer la invitación estuvo muy buena la charla Sí, posta Hermoso lugar Sí El auditorio no lo conocía Gracias a ustedes Gracias por venir Seguinos en Spotify y toca la campanita para recibir las notificaciones de nuestros próximos episodios Búscanos en Instagram como Museo Malvinas Oficial y seguinos para enterarte de todas las novedades Búscanos en Instagram Búscanos en Instagram